Muy buenos días, hoy me he venido de ruta de senderismo y ahora mismo estoy en Sandy Cop, que está a unos 19 kilómetros de mi casa me he venido con la bici, que está ahí, como veis y que es el sitio donde he quedado con Fiona, que viene a recogerme con el coche Bueno, aquí vamos caminando por la ruta de hoy Ahora mismo vamos por un bosque Muy chulo What are the beautiful views? Hemos llegado a la cima Ah, mira que vistas me llores Estamos en todo lo alto Nos estamos aproximando a la torre Mirad que chulas las escaleras como van Nos vamos a meter dentro de la torre Y mirad, mirad Bueno, como de costumbre, el tiempo está empezando a cambiar Se ha metido el sol, han salido las nubes Ya tenemos más aire y está empezando a llover Así que me voy a tener que poner el chubasquero Chubasquero puesto Y a disfrutar de la lluvia No veo al toro por aquí Bueno, quizás ahí arriba Pero parecen vacas Ya hemos terminado la ruta de hoy Así que me he venido a recoger la bici Y aquí en Daulagiri, que hay un parque muy bonito Como veis, hoy hay un mercado Hay mucho ambiente Voy a echar un vistazo a ver qué tal Y en cuanto sale un poco el sol Los irlandeses toman el césped Aquí hay algo de música Bueno, como veis, es la hora de comer Aquí está ya la gente comiendo Ha empezado a llover y aquí en Irlanda Cuando empieza a llover Es muy gracioso, todo el mundo se junta ¿Veis? Los grupos debajo de los árboles para no mojarse ¿Veis? Aquí hay otro grupo Aquí otro Bueno, estamos teniendo un día completito Y ahora me he venido aquí a un bar Como está lloviendo afuera Y a recoger las fuentes Yo conmigo 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 yo Gracias por ver el video.